Bueno, buenas tardes, nos encontramos aquí en Hammer Strike, donde le vamos a regalar una rutina. Realiza tu nombre, segundo nombre y apellido. Este año es muy fácil, muy sencillo de hacer. Así como la gente es mi nombre, Juan Javier Torres Cortina, mi nombre de pila, como me puso mi mamá. Empezamos por la J, buscamos la J ahí. Se salta aquí el cabol y realizamos un ejercicio. Cuando alineamos la ejercicio, 6 continuamos con la J y 60 cronches. Por ejemplo, utilizamos un sistema de botas en la J, buscamos 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 60. Terminamos, estamos completamente eliminados en la boca. O 60 cronches, 1, 2, 60. Y así, segundo, vamos terminando hasta acabar con el nombre. Realícelo en su casa. Dudas, se comunican.